Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Se funda otro club de oyentes de Radio República en la ciudad de Guantánamo. De acuerdo a los informes de Jorge Corrales Ceballos de la Alianza Democrática Oriental, el club de oyentes de Radio República funciona en la vivienda localizada en la calle Treveste de esta ciudad y en ella coinciden ciudadanos de la comunidad de Guantánamo para escuchar los diferentes programas que ofrece Radio República. También reporta Jorge Corrales Ceballos desde Guantánamo, de acuerdo al informe dado por Luis Miguel Gómez Hernández, que militares guarda fronteras apoyados por la policía política realizaron un operativo en un lugar conocido como Caletones hasta la playa La Covacha con el objetivo de decomisar todos los instrumentos de pesca de los pescadores. Agrega la fuente que el militar al frente del operativo le manifestó a los pescadores que esta situación duraría unos días hasta decomisar todos los medios de pesca particulares de la zona por una supuesta alegación de que los pescadores no cooperan con la guardia fronteriza en cuanto a la vigilancia al tráfico de drogas que entra al país. El hecho provocó un fuerte incidente entre la policía y los damnificados a los que les impusieron multas de quinientos y mil pesos. Desde Matanza reporta Zaili Navarro, periodista independiente e hija del expreso político Félix Navarro, que dos activistas de derechos humanos, uno del partido por la democracia Pedro Luis Huaytel y el otro del movimiento de opción alternativa, repartieron unas octavillas que reclaman el respeto a las libertades fundamentales del ciudadano y además llevaban un carter que leían la misma petición en el parque del municipio de Torrientes, provincia Matanzas. Un grupo del régimen castrista que ya se encontraba preparado en el parque arremetió contra ellos y los golpearon, siendo arrestados y llevados a la unidad de Torrientes por varias horas hasta que fueron liberados. Esta iniciativa por parte de los activistas de los derechos humanos en la resistencia no fue la única, porque la repartición de octavillas continuó posteriormente el mismo lunes en el municipio de Jovellanos, el martes en el municipio de Perico y el miércoles en el municipio de Colón. Ningún poblador de estas áreas apareció durante los hechos de esta manifestación pública para detener a los activistas de la resistencia al reclamar pacíficamente los derechos del ciudadano y sus libertades fundamentales. Hasta aquí Breve Informativo. Les habló María Antonieta Lima.